ahorita que tengo ahorita la vamos a buscar esta transmisión que estoy aquí está la transmisión, miren si se mira clarita miren, ahí está la transmisión, miren esta es la transmisión que está aquí a mi si se me ve bien este miren, aquí está, miren lo estoy haciendo en otro teléfono ahora déjenme, le doy la vuelta miren, para que ustedes vean como se ve ahí está, miren lo voy a acercar se mira bien clarito, no hay ningún problema no hay ningún problema en la transmisión es el teléfono de ustedes, como solucionar eso váyanse aquí, miren toquen, permíteme, déjenme bajar el volumen ok aquí y le van a tocar aquí donde está la ruedita esta que está aquí en la esquinita miren aquí ahí la toqué yo, ah perdón aquí en la esquinita donde dice settings permítame que no, es que no veo ok, ahí está, miren y aquí le sale la calidad aquí sale la calidad abajo entonces ustedes se van a donde dice quality ok yo lo tengo como auto recommend es el primero que tengo yo ok es el primero que yo tengo porque ahí automáticamente se pone pero si ustedes quieren ponerle yo la tengo a 360 ¿verdad? la tengo a 360 ¿verdad? la, 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 el quality de aquí lo tengo a 360 ya la bajé la bajé a 4 déjame subirla la calidad tú lo puedes este poner permítame yo ya moví ya se empezó a ser borroso entre más baja la calidad miren aquí se van hasta abajo ok lo voy a hacer desde el principio otra vez tocan aquí en la esquinita donde dice donde está la ruedita la tocan se van aquí aquí miren a la primera que le salga la tocan luego de ahí se van hasta la de mero abajo aquí y luego aquí le sale miren 720 ustedes le tocan ahí donde dice 720 ok y ya se va a acomodar la calidad del video ahí está miren ya se me puso bien clarito otra vez le puse 720 y se puso bien clarito miren nomás que chulada ok para los que están batallando y déjenle pongo mi like porque ya entré al en vivo de JJK Jackbox ahí está mi like y vamos a meternos al chat a ver quién está en el chat no me sale el chat a ver permítanme que algo pasó aquí en el chat ahorita vamos a ver qué fue lo que sucedió aquí en el chat porque no me está saliendo el chat ahí está se borraron todos los que estaban ahí en el chat no sé por qué no sé qué pasó aquí a ver vamos a ver a ver por aquí pasó algo en el chat mi raza que se me borraron todos los que estaban en el chat yo los tenía ahorita aquí algo está pasando permítanme a ver algo sucedió alguien alguien me le movió algo porque se desaparecieron todos los los chat que estábamos teniendo de la gente que estaba entrando todo se desapareció a ver vamos a hacer algo algo está sucediendo mi raza no sé qué está sucediendo pero hay algún problema yo te miro bien dicen por ahí está Jayce Jayce Jack Paximaz es mi esposa y dice que se mira bien a ver aquí sucedió algo algo me está sucediendo aquí con los chats permítanme que se desaparecieron de mi déjenme ver qué sucedió bueno mi raza estamos teniendo un problema con los chats en vivo voy a tener que desconectarme y volverme a conectar de nuevo porque nadie puede poder nadie puede escribir algo está pasando algo está sucediendo con los chats no había sucedido eso y pues voy a tener que desconectarme en mi raza no hay no hay no hay